¡Hombre! ¿Qué hará ahora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, anda, pase. Felicidades, papi. Estás hecho una huelete ya, ¿eh? Toma, pero va esto para que veas lo bueno que está. Le caso a tu tío, que de esto se ve un rato largo. Venga. Al salón. ¿Qué toca soplar las velas? Te deseamos todos cumpleaños felices. Venga, sopla fuerte. Bueno, bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último. No, 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 no.